Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y el día de hoy voy a hacer el tag de los favoritos, como se pueden dar cuenta por el título, así que espero que les guste demasiado. Es un tag que me pareció un poco extraño porque en realidad no lo había visto antes y me pareció muy divertido porque en realidad también me interesó saber que voy a responder a las siguientes preguntas. La primera pregunta es ¿película favorita? Bueno tengo muchísimas películas que me gustan, demasiadas películas que me gustan y creo que voy a elegir Juego de Gemelas, es una película que podría ver mil veces, si tuviera 30 también podría verla muchísimas veces, The Last Song también me encanta porque no sé, aparece Miley y en esa época era lo máximo y también me gusta la del Club de los Incomprendidos, creo que es una de las películas que también podría ver muchísimas veces y me encanta. ¿Libro favorito? Mi libro favorito es la saga de Blue Jeans, la de No sonrías que me enamoro y me encantan todas, la de No sonrías que me enamoro, el Club de los Incomprendidos, el secreto de Mary o el diario de Mary o algo así, me gustan todos, pero en físico solamente tengo el de No sonrías que me enamoro. Y de Wattpad porque también leo Wattpad, uno de los libros que más me ha marcado es The Perfect Bucket List que lo leí hace demasiados años y me encanta. ¿Serie favorita? Mi serie favorita es Pretty Little Liars y también me gusta How I Meet Your Mother y The Posterys también me gusta. ¿Número favorito? Tengo dos números favoritos, es el 3 y el 8. ¿El mejor día de la semana? En realidad creo que para mí todos los días son iguales, eso también depende como el horario que tenga la universidad, creo que cualquier día me da igual. ¿Comida favorita? Mi comida favorita sin duda es el arroz con pollo, me encanta el arroz con pollo y el chocolate. ¿Bebida favorita? Mi bebida favorita, me gusta mucho tomar agua y gaseosos casi no tomo, me gusta el jugo de mango, esa es mi bebida favorita, el jugo de mango. ¿Helado favorito? Chocolate, sin duda alguna, todo lo que tenga que ver con chocolate, brownie y todo eso. ¿Pais favorito favorito? El mío, me gusta muchísimo Colombia, es el que conozco prácticamente todo, bueno no todo, pero sí muchas partes de él. ¿Youtuber favorito? ¿Youtuber favorito? Creo que no tengo, pero siempre he visto a Simorelli, que son unas hermanas que cantan y bueno, siempre he visto a Simorelli, también he visto siempre a Aliza Bernal, también he visto a Rudy, a Aliza y ahorita últimamente me he obsesionado un poco con Luisa Nieto que también les va a aparecer aquí porque no sé, es colombiana y hace videos muy buenos. También me gusta Laura Sánchez porque es muy sincera en todo y ya creo que hay muchos youtubers que se han vuelto como más materialistas y que crean un canal de blogs y el canal principal lo dejan a un lado porque lo han vuelto como más de trabajo y no tanto a afición y bueno eso es un tema ahí súper largo pero sí. ¿Ciudad favorita? Nueva York, quiero conocer Nueva York porque todavía no conozco y me encanta, me encanta todo, me encanta el Central Park, el Empire State, la Estatua de la Libertad, me encanta todo, absolutamente todo, las calles, todo. ¿Canción favorita? Bueno, en realidad la canción también es súper difícil de decir porque no tengo, pero podría decir que Hey There Do La La me encanta también, es una de las que de verdad me gusta muchísimo, desde que la conozco me identifique mucho porque en ese entonces cuando la escuché estaba leyendo, estaba leyendo un libro de guapa pero no me acuerdo cuál es, no puedo recordarlo pero esa canción marcó mi vida. ¿Qué tipo de ropa usas más? Bueno, yo uso más pantalón negro, si pudiera tener muchísimos pantalones negros, por ahí unos 10 o más, podría tenerlos sin ningún problema. Me gusta vestirme de negro, la verdad. O sea, si me pongo una camisa de un color, gris o lo que sea, chaqueta negra y ya. ¿Zapatos favoritos? Me gustan los Converse. ¿Princesa de Disney favorita? Es súper difícil pensar una ahora mismo porque nunca tuve una princesa de Disney favorita, siempre decía que me gustaba La Bella Durmiente porque tenía un vestido rosado y no me identifico con ella. Creo que no tengo princesa de Disney favorita. ¿Color favorito? Bueno, me gusta el rosado o el fucsiao, como ustedes lo digan. En realidad me gusta todo tipo de rosado. ¿Deporte favorito? Me gusta muchísimo el voleibol, me gusta muchísimo el voleibol. ¿Mes favorito? Tengo dos meses favoritos. Marzo porque es mi cumpleaños y diciembre porque es navidad y yo amo la navidad. ¿Deporte para vacaciones? Estas preguntas son donde se va a borrar, es la verdad. ¿Deporte para vacaciones? Me gusta salir a caminar y a trotar. ¿De pronto yo diría que la bicicleta? ¿Esta estación que más te gusta? Bueno, en mi país no hay estaciones, pero sí es verdad que cada ciudad tiene su clima. Entonces, si yo quiero calor, pues viajo a un lugar cálido, que son más que todos los que están en la parte de arriba de Colombia. Y los lugares fríos son los que están como abajo. Entonces, en mi ciudad hace frío. O sea, yo creo que tipo otoño, invierno. No podría decirlo porque no los conozco, pero sí, más o menos, ese clima no hace calor como en otras ciudades, pero sí hace sol y todo. Bueno, me voy a arrochar acá. ¿Celebridad favorita? Me gusta Demi, Demi Lovato o Demi Lovaro. Silvestre Angón es mi cantante favorito. Creo que esa no era la pregunta, pero... Celebridad, celebridad. Digamos, como actriz, me gusta Jennifer Aniston y Cameron Diaz porque son increíbles. Y también me gusta la que hace de Ella. Encantada. Ella está encantada, pero no me acuerdo el nombre ahorita. Pero la amo. Igual voy a dejar el nombre acá y la imagen para que sepan de quién hablo. ¿Quién da favorita? Tienda favorita me gusta Falabella, que es como más general. Ahí puedo encontrar todo lo que quiera, menos comida, pero el resto, todo lo que quiera lo puedo encontrar ahí. Así que sí, mi tienda favorita es Falabella. ¿Marca de maquillaje favorita? Yo no tengo mucho maquillaje, pero... Siento que MAC es como la diosa, ¿saben? O sea, la marca diosa de maquillaje. Pero me gusta también... no sé, me gusta... es que digamos acá de Colombia, las marcas, voy a decir marcas de Colombia porque son Brackham de las que yo tengo. Entonces, mi marca favorita para usar es Bok, que tiene... o sea, su maquillaje es muy variado. ¿Banda o cantante favorito? Bueno, Banda, Simorelli, The Beatles y Coldplay. Esos tres grupos los amo. ¿Cantante favorito? Como ya les dije, es Demi Lovato, Bruno Mars, me encanta Bruno Mars y Silvia Estrango. Me encanta Silvia Estrango, no sé si lo conocen, deberían conocerlo si no lo conocen. O sea, búsquenlo, es Vallenato y es muy chévere. ¿Vacaciones favoritas? En realidad creo que esa pregunta es muy difícil de contestar porque puede ser como algunas vacaciones que recuerdes, que hayan sido tus favoritas. O también, digamos, en mi país tenemos como dos vacaciones, que es la mitad de año y la de final de año. O sea, tipo Navidad y Enero y... en realidad creo que me gusta más la de Navidad porque es Navidad y amo Navidad. Entonces, mire qué Navidad. ¿Cuál es tu sitio de internet favorito? Y voy a decir YouTube porque me la paso todo el día en YouTube. ¿Cuál es tu sitio favorito para comprar en línea? Yo casi no compro en línea, pero cuando he comprado, he comprado en AliExpress o he comprado en Ebay, acá en Colombia Mercado Libre. Y la última pregunta dice ¿Cuál es tu animal favorito? Y mi animal favorito es el perro porque tengo dos perros, pero me encantan las vacas, los micos y los koalas. Me encantan porque son tan lindos y siento que mi perrita parece un koala también, entonces me encantan. Y ya, creo que esas han sido todas las preguntas de este tag. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. Les voy a dejar videos que les pueden interesar para que me conozcan un poco más. En la parte de aquí va a estar saliendo. Y nada, espero que de verdad les esté gustando muchísimo, muchísimo. Los videos que yo hago, casi no hago porque soy muy tímida y casi no tengo tiempo. Y bueno, casi siempre grabo, pero no edito. Entonces es complicado. Pero de verdad que si les gustaría ver más videos, de qué tipo de videos, pueden decírmelo. Mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí. Tengo Instagram y Twitter que aparezco como Kate Morea. Y en Snapchat aparezco como Kate and Lou. Casi siempre les estoy compartiendo mi día en Instagram. Y en Snapchat casi siempre les estoy mostrando qué es lo que estoy haciendo y mis fotos y todo. Y en Twitter es más que todo como para que me conozcan más como persona. De pronto, no sé, como pienso, como escribo, como hablo. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Y nos vemos en un próximo video. Bye.